Juntos, prevenimos. Con la finalidad de prevenir mayores afectaciones ante la llegada del fenómeno El Niño, obreros de la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas de la Dirección de Higiene Municipal realizaron trabajos de limpieza y desbroce de maleza en el estero Miquito, ubicado entre los barrios Esmeraldas Libre y San Martín de Porres Bajo. Jaime Lemos mostró su satisfacción por la intervención que ejecuta la Alcaldía Ciudadana de Esmeraldas. Estamos listos para prevenir de la mano de la autoridad municipal. Están poniendo su granito de arena porque este es un focus infeccioso de los mosquitos, sabemos que en estas épocas de invierno el paludismo, el dengue, la malaria se presenta y nos están dando la mano ayudándonos en algo, a milanar esta situación, aparte de que hay también animales como culebras y todas esas situaciones, ratas y todo eso. Muy agradecido de antemano y eso es prevenir antes que lamentar. Lemos pidió mayor colaboración a los vecinos del barrio Manuel de Mera. Evitar botar basura y mantener limpio el estero evitará afectaciones durante la época lluviosa. Eso es lo que estamos haciendo aquí en el barrio, en la directiva, los vecinos del barrio nos hemos unido para tratar bien a los chicos que están acá para que esto quede limpio, poner matamaleza y todo eso porque de verdad que no solo depende de las instituciones, también tenemos que nosotros como ciudadanos poner nuestro granito de arena. Emeraldas como te quiero.